buenos amigos de youtube nos encontramos un nuevo video para el canal parceros el día de hoy como pueden ver el título de este vídeo Edson FDB vs Jose Iguaran así que este gran partido que nos espera mi gente espero que lo disfruten apenas lo estoy grabando ahorita en la noche y ahorita lo voy a tratar de subir ahorita a las 8 y media así que si lo subo a las 8 y media lo estás viendo a las 8 y media es porque lo logré si no lo subo mañana pero hoy es el día que tiene que subirse así que lo voy a tratar de subir hoy mismo así que vamos a disfrutar de este gran partido el boliviano que la verdad me sorprendió en el empate que le sacó a tion lean león tion lean también me sorprendió no pensé que jugarán tanto estos dos cras así que vamos a ver cómo nos va contra Edson FDB ustedes saben que yo siempre voy con la emoción de ganar con todo el power puesto para llevarnos esos tres puntos y ponernos primeros en la tabla vamos a ver si esta vez si lo logramos no lo logramos en el partido de secuestro azul pero vamos a ver si lo logramos en el partido de Edson FDB versus José Iguaran vamos a ver qué pasa colombia versus bolivia y nada mi crack vamos con el vídeo no le quito más tiempo que vencia hasta el final porque ahora saluda a los mejores cuatro suscriptores que comentaron mi último vídeo y hablo rápido porque necesito grabar el vídeo rápido así que nada corre vídeo y ya nos encontramos en el partido que han estado esperando el boliviano Edson FDB uno de los grandes creadores de contenido se enfrenta hoy a José Iguaran con su plantilla Edson FDB el boliviano con todo al ataque ahí vemos al bicho por encima y leo Messi también así forma José Iguaran hoy Iguaran vestirá de negro Edson FDB amarillo y negro ahí está el técnico dándole ánimo a sus jugadores y esto señoras y señores que arranco empiezan a rodar las emociones la pelota con quién es De Bruyne de Bruyne tocando la pregunta para quién es es leo Messi al Andrés para Manez adiós adiós se viene hecho que respondió una vez no quiere esperar no quiere perder tiempo y se va al saque banda ese Edward Mendy que es nuevo jugador aquí de la plantilla de Iguaran recién fichado la pregunta para quién no le llegó a conectar muy bien Juan Guillermo Cuadrado el saque banda que va a ser para quién para Andra Jaquín para el equipo de hecho en el FDB Coutinho pierde ahí pero no sale muy bien ese Lucho o Cuadrado no estoy seguro yo creo que es Lucho Díaz ahí está Ramez la pelota para quién para De Bruyne de Bruyne tocando la pelota para quién para Mohamed Salala Salah para James Rodríguez Rodríguez para quién para Santi Arias que pierde la pelota Santi la entregó Mara sale jugando el equipo de hecho en el FDB Cristiano Ronaldo corta muy bien Davison Sánchez la pelota la pelota para quién para Laporte Laporte tocando para Kevin De Bruyne buscando ahí a Mujica Mujica no va a Buccho a Lucho lo encontró prende la moto Lucho se vuelve Lucho Díaz buscando a Mujica cambia enfrente Mujica no lo encontró muy bien sale la pelota Modric recupera muy bien James Rodríguez que se viene para la presión James Rodríguez con la presión ahora Ramel ahora quién ese Kevin De Bruyne con la presión ahora si Lucho la bicicleta Lucho no la bicicleta Lucho no le salió la bicicleta Lucho ese Hanra Jaquín con Gustinho con la pelota por la banda se vuelve Gustinho un tantico toca muy bien con quién con Sadio Mane el jugador de Liverpool la cambia Mane de banda no logró conectar muy bien la pelota para quién para el Tigre el Tigre que no encontró claridad en ese pase la pelota que se va al hueco pero muy bien cortado y son Sánchez el defensor colombiano el de las Sport de los Tottenham ahí está Lucho en la bicicleta que elegancia la de Francia Lucho Díaz cambia Lucho la pelota para quién para Mohamed Serpien es el primero Colombia el centro de la pelota para quien ay no les ve muy larga muy larga muy larga era para el Tigre papá saque de banda Donnarumma que lo va a efectuar saca Donnarumma le queda la pelota a quién ese James Rodríguez que no logra conectar sale Pedri jugando con la pelota Pedri jugando de Barcelona tocando para quién Rodríguez recupera la pelota ese es el Tigre Rahmel Mohamed Faraón abriendo para quien para Lucho Díaz que no llegará pero ahí está el portero Janlu Donnarumma maneja la pelota para el bicho Cristiano corta de Broin que se enreda un poquito Cristiano Ronaldo para la marca Bandai el jugador impresionante defensa la muralla Bandai ahí está quien es escoutinho el de las tombilas y señores final del primer tiempo 0 a 0 no se hacen daños en el primer tiempo un partido cerrado para ambos un partido cerrado para ambos vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo vamos a ir haciendo unos pequeños ajustes aquí porque este celular con el que estoy jugando es nuevo y tiene varias cositas que no he ajustado todavía ahora sí segundo tiempo la pelota para quien Mujica tocando la pelota para Lucho Díaz Lucho para quien de Broin que sí es el autor del gol que impactó el partido a uno a uno en el partido contra José Iguara contra José contra Azul perdón ese es Mohamed Salah con el centro Mohamed la pelota para quien parado ay el tigre madre mía el tigre pegale no Lucho una falta una falta clarísima del Guajiro intentó disparar pero se le fue de larga ahí vemos la patada propinada al boliviano al equipo del boliviano hecho en FDB con la pelota Andrra ese es de Broin el Belga tocando la pelota para quien Leo Andrés Messi pierde la pelota Messi con quien con que sigue que sigue de nuevo que sigue tocando para Mohamed Pambi y la papá muy bien para Lucho impresionante prende la moto Lucho Díaz prende la moto Lucho Díaz chao papá métale papá métalo al área Lucho se vuelve que hiciste Lucho que hiciste Lucho Custiño con la pelota para la contra corta que sigue muy bien papá el corte el centro largo cambio de frente de Mujica la pelota para Mohamed le queda el tigre Ramel con el disparo el tigre le pegó el primero lo atajó se salvó se salvó se salvó el boliviano sale jugando el boliviano ahí está uno 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 un atajadón impresionante que acaba de salvar a Boliviano pero ahí viene Cristiano Robando corta muy bien Davison Sánchez con la pelota Mohamed Salah abriendo la pelota para el tigre Ramel abriendo para Lucho Díaz Lucho 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 enganche y métale no pierde Lucho la pelota con Andra no logro enganchar no logro hacer la de la individual la que siempre hace la que ya la tiene calcada ahí la pelota con Mohamed Rodríguez Rodríguez está tocando para Santiago Arias para Mohamed Mohamed que intentó buscar al tigre no lo encontró sale jugando Mujica la pelota para el tigre ahora sí la pelota para quien no el faraón ahora sí la pelota ahora sí le queda Ramel Falcao muy largo el balón para Lucho Díaz al portero Donnarumma y se vienen los cambios en el equipo Ibarán estoy seguro que se viene Luis Sinisterra y también podría venirse quien más no vamos a ir así quien vamos a irnos al ataque en moderado 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 no vamos perdiendo nos sirve el empate un punto vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver si logramos hacer ahí está el James Rodríguez la pelota para quien el tigre abriendo la pelota para quien para Mohamed cambiesela ya cambiesela ya que espera no pero que hiciste por Dios que sigue la pelota para con De Bruyne De Bruyne para Mohamed Lucho Díaz el tigre que le va a pegar vamos tocando para James Rodríguez de nuevo para Santiago Arias que la cambia muy bien la pelota le queda Lucho Díaz le va a pegar Lucho le va a pegar Lucho le pegó no la puso atrás con James 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 una falta señoras y señores este puede ser el primero de Colombia caliente en la garganta caliente en la garganta vayan preparando ese galillo para cantarlo que se llene James Rodríguez con el cobro Rodríguez Rodríguez le va a pegar el colombiano le pegó pegado un hombre de cara proteja me atajó Dios mío no me lo puedo creer lo que se ha salvado este portero si no fuera por este hombre cuántos goles fueran se viene quien Rodríguez con el cobro quien espera en el área Rodríguez 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 no logró Díaz la pelota ahora Mujica Mujica puede meter al centro ahora si se la pinchó a quien no le llegó muy bien la pelota al tigre Andra el tigre no Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío final del primer final del partido empate uno a uno impresionante partido por cierto la verdad creo que estuvo parejo y bueno parcero nos encontramos aquí saludando los mejores 4 sus que comentaron mi último video que fue el partido contra JC Conta Sur saludos para Octa DLS saludos para el parcero JC Conta Sur que partida sus y señores saludos para Roblox con Daddy saludos crack saludos para Pasión Pro Football saludos para Luis Ángel Navas saludos caras parcero a ver quien más por aquí Luis Ángel Navas no Germánico Gaimer saludos parcero Luis Ángel Navas García de nuevo Luis Ángel Luis Ángel Luis Ángel Luis Ángel Luis Ángel aquí está Cristian Palestina Libero saludos parcero quien más Marían si hola José soy tu fan me saludas claro que sí aquí está tu saludo parcero salud para el parcero Enrique Talavera estoy de regreso ha vuelto el suscriptor más antiguo de este canal eh del que yo tengo a registro por lo menos saludos para Diego DLS quien más William Anderson Rondón Santiago uy que nombre tan largo Ulises saludos parcero dice uh épico la próxima edición eh ah espera estar ah vamos a ver lo tendremos en cuenta mi crack salud para Tion Leon que es uno de los participantes y pronto me tocará jugar contra él vamos a ver si lo logramos vencer Santiago Gamer Yeté buen partido parcero luchaste hasta el último minuto así es mi crack saludos para Santi 9k y hasta aquí los saludos de hoy mi gente recuerda que si tú quieres ser saludado simplemente comenta uno de mis vídeos y te saludaré en el próximo video así que nada chau chau ¿como? Gracias. Gracias. Gracias.